No entiendo tu decisión, por favor dime si fue que algo me hice mal Me estoy poniendo flaquito de tanto y tanto pensar Ya no como, ya no duermo, se me va el tiempo en llorar Siento que mi corazón ya no quiere palpitar Porque si tú no regresas el dolor me va a matar Ayer en la madrugada cuando me metí en corral Ordeñando dibujé tu carita angelical Y oí tu voz que me dijo que aún ibas a regresar Pero solo iluminaba algo que no iba a pasar Por este largo camino voy tras su bella hasta llegar al final En busca de una respuesta de mi princesa para poder descansar Un amigo mío me dijo que la miró ayer tarde en Pariaguay Tenía los ojitos tristes y un medicino a punto de lagrimar